Estamos llamando a licitación la obra del siglo, realmente la obra del siglo, con todo lo que ello implica. Ahora, nuestra economía mendocina, nuestro pueblo mendocino necesita ampliar su capacidad económica y la única forma de hacer crecer la economía es con infraestructura, es con caminos, vehiculizando el agua, optimizando nuestro agua, haciendo crecer al agro, industrializando nuestra agricultura, desarrollando la potencialidad en todos nuestros sectores económicos, en particular en el petróleo, en la minería legal, en todo nuestro universo económico, ampliándola. Y para eso se necesita energía. Sin energía no hay trabajo, sin energía no hay empresa, sin empresas no hay trabajadores, no hay empleos genuinos. Y eso es lo que estamos haciendo en Mendoza. El proyecto Portezuelo del Viento se forjó hace 70 años atrás y vino nuestro equipo a ponerlo en marcha, a ponerlo en marcha, a ponerlo en marcha hace alrededor de 12 o 13 años, cuando con el gobernador de aquel entonces, Julio Cobos, lo pusimos en la agenda nacional. Hoy este proyecto lo estamos licitando con seguridad jurídica, con seguridad financiera, porque hemos recibido de los 300 millones de dólares que están en la cuenta de Mendoza, en un bono. Y también con la seguridad de que es un proyecto terminado, que las empresas que se presenten vienen a hacer un proyecto concreto con muy pocos ajustes por hacer a la hora de la oferta. Por eso al pueblo de Mendoza le deseo un futuro aventuroso. Sigamos haciendo las cosas con seriedad, con profesionalismo, con esfuerzo. ¡Gracias!